¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, el día de hoy vamos a probar comprar nuestra despensa a tu casa en Bodega Horrera lo primero que hacemos es entrar a la página de Bodega Horrera y bueno aquí igualmente hasta abajo van a encontrar este anuncio que dice Bodega Horrera en línea, despensa a tu casa, haz todo lo que necesitas de despensa, hogar y electrónica, haz tu pedido y ya nos manda la página oficial de la despensa que es despensa.bodegorrera.com.mx ya dentro de la página de Bodega Horrera lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta no nos acepta la cuenta que tengamos en Bodega Horrera en línea tiene que ser una cuenta nueva para la sección de despensa a tu casa creamos la cuenta y ya que se haga la cuenta te va a pedir aquí en enviar a, te pregunta que si quieres enviar a domicilio o recoger en tienda, debes añadir tu dirección cuando ya están llenando aquí su ubicación les va a marcar la tienda, las tiendas más cercanas de Bodega Horrera a su domicilio ya ustedes tienen que elegir la que esté más cerca considerar que también eso va a influir en el costo de envío empezamos a buscar nuestros productos en el costo de envío en tu papel de baño regio este es de 12 rollos, 24 rollos a 119 le vamos a dar aquí en dos piezas a ver si nos respetan lo de 2 rollos por 119 y aquí ya se agregó el carrito ahora que otra cosa es? servilletas ahora vamos a elegir servilletas escribimos y damos en buscar queremos un paquete de servilletas, normalmente compramos estas ya se agregó una pieza dos cajas de leche santa clara deslactosada pero de la de 6 leche santa clara deslactosada es paquete solo una o dos dos piezas dos piezas agregadas y así de esta forma amigos buscan sus productos aquí pueden darle clic a la imagen para que les maximice lo que es o simplemente si si están seguros que es le dan aquí en el más y ya se agregan los productos ahorita les enseño ya lo que pasa después de haber comprado ya todo y bien amigos miren una vez que ya elegimos nuestros productos nos vamos aquí a la sección del carrito en el carrito pues ya nos marca todo lo que queremos comprar y también nos da el total y aquí pues ya sería cuestión de que vayan revisando que en efecto les aparezca todo lo que eligieron y que pues también les haga efecto algunas promociones que manejan aquí carrito de compras nos dice enviará y nos pone nuestra dirección y también nos está poniendo felicidades obtuviste envío sin costo y pues ya no checan todo lo que venga en su despensa que si sea que no les falte nada aquí nos dice bajo tu ahorro de 110 pesos con 35 supuestamente y ya viene el subtotal que son este es el total de mi despensa de este mes y le vamos a dar en continuar con la compra una vez que ya le dimos a continuar con la compra nos manda esta página donde viene nuestra dirección las indicaciones que colocamos para que ven con nuestra casa y este aquí nos pregunta la página hora de entrega escoge tu hora de entrega sería hoy enero 19 ya no va a ser sería para el día de mañana jueves viernes o puedes elegir el día que tú quieras vamos a seleccionarla para no tenemos horarios así ya la seleccionamos para el siguiente día que es jueves 20 de enero que sería para el día de mañana en qué horario la quieres ma? desde 10 de la mañana de 10 a 11 de 11 a 12 de 12 vamos a marcarla vamos a seleccionar amigos la hora más temprana de 10 a 11 ok miren aquí ya seleccionamos la hora de 10 a 11 de la mañana método de pago nos dice pago con tarjeta contra entrega efectivo o vales de despensa yo en este caso voy a pagar con la tarjeta marcamos la opción de pago con tarjeta contra entrega o sea quiere decir que tanto la tarjeta como el efectivo se paga al llegar la despensa a tu casa eso está muy bien así no tendrás miedo de que te quieran robar o algo así después nos dice escribe tu número de teléfono nos comunicaremos por llamado o mensaje para resolver dudas sobre tu pedido supongo que si no tienen algún producto te van a preguntar que si te lo pueden cambiar por alguno otro o eso algo así habría leído cupón de descuento no tenemos cupones productos dice que son 37 productos 48 unidades del lado derecho nos dice resumen del pago subtotal 1586 descuento de 110 con 35 total 1475 con 65 le damos en finalizar compra y abajo nos dice importante artículos sujetos a disponibilidad en tienda los precios publicados pueden ser distintos a los señalados en las tiendas le damos en finalizar compra y bueno una vez que ya pedimos nuestra despensa dice tu orden fue creada con éxito tu orden fue creada con éxito y nos manda esta página que dice pedido número estado entrega mañana a las de 10 a 11 de la mañana hemos recibido tu pedido aquí nos marca lo que están haciendo estamos preparando tu pedido en espera de un repartidor para su pedido encamino a su dirección y entregamos tu pedido y acá en detalles comentario del pedido podemos ver los productos resumen del pago método de pago terminal esto va a ser cuando llegue a nuestra casa y abrir factura y pues bueno amigos así es el proceso de compra en la página de bodegorera despensa a tu casa ya les enseñaré el día ya les enseñaré el día de mañana cuando lleguen los productos y veamos si todo llega bien y es correcto bien amigos son las 10.28 del siguiente día 10.28 de la mañana nos acaba de llegar ya la horrera con la despensa este llegó un señor en un coche particular ya trajeron la despensa aquí está y pues básicamente lo que hacen es llegan en dos cajas grandes bueno con tu producto y este te recomiendo que vayan pasando cosita por cosita para ver que te traigan todo y al final cuando veas que viene todo lo de tu despensa pues ya nada más procedes a apagar y aquí está nuestra despensa y aquí está y aquí está